¿Su nombre? Marta Macedo. ¿El motivo de su presencia qué? Mire, como Frente Auténtico del Campo, estamos generando una jornada de gestión con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, porque nosotros consideramos que ya que pasaron las ventanillas de la concurrencia, van a tener tiempo de atender nuestra agenda. Nuestra agenda no solamente es decir cuánto nos van a pagar de folios, nuestra agenda es qué política de desarrollo agropecuario tienen para todos los temas que tiene nuestro Estado, sobre todo nuestros compañeros. ¿Ya han estado viniendo? ¿Han solicitado estos diálogos? Sí, hemos estado viniendo y hemos, como dice el, como dicta la norma, con oficios y todo, y aún estamos esperando respuestas. ¿Qué tienen pendientes todavía? Mira, nosotros ahorita le estamos planteando a la Secretaría o le vamos a plantear 10 puntos. Tenemos algunos asuntos en el tema de comercialización que nos interesa mucho, ver cuál es la política del gobierno del Estado para los temas de comercialización, porque Veracruz produce, pero no vende a buen precio. Entonces, la Constitución dicta que es responsabilidad de la CEDARPA y la SAGARPA crear las condiciones de competitividad. Entonces, nosotros decimos, bueno, nosotros somos productores de cítricos. A Álamo, porque hizo una manifestación, venían a apoyos compensatorios. Pero los restos de los citricultores, ¿cuál es la política de desarrollo de la citricultura en Veracruz? Igual con el tema de los ornamentales, igual con el tema del café, con el tema de la acuicultura. ¿Qué otro tema traemos? Mire, traemos unos temas en jurídico. Vía oficio, desde el mes de marzo, estamos solicitando que nos aclaren los pagos de paquetes tecnológicos 2018. La administración anterior nos dijo que no habían salido, pero en marzo fueron a verificar a los compañeros que habían recibido los apoyos. Quiere decir que sí los autorizaron. De manera verbal vine y les pregunté, ¿a quién le pagaron? Y me dijeron, haz un oficio y en ocho días te contestamos. Tardaron un mes para contestarme y ¿sabe qué me dijeron? Que no podían darme información a mí, que vinían los interesados. Aquí estamos, que les expliquen a quién le pagaron los paquetes tecnológicos del 2018. Por eso estamos aquí. Porque vía oficio nos dijeron a las organizaciones, no les vamos a contestar. Bueno, aquí están los competinos. No estamos en la organización. Está cada uno de los compañeros y aquí van a venir todos los interesados en todos los temas. Porque así no se están tratando, entonces así los vamos a tratar. Si ahorita traemos mil, dentro de un mes vamos a traer otros tres mil para que atiendan a todos en la manera personal. Así quieren, pues así será. O sea, esto es por la política que traen de que no quieren a los líderes. Esto es porque en seis meses que esta administración está aquí, nosotros no vemos claridad, ni en la política, ni en la atención a nuestras necesidades. Y pues, ¿van a estar aquí permanentes? Nuestro plantón viene indefinido hasta que podamos sostenernos y hasta que tengamos resultados. Y para que podamos sostenernos traemos productos. Somos productores y se los vamos a demostrar. Aquí está nuestro producto, nuestro trabajo, para pagar nuestra comida y nuestros camiones, traemos productos a vender. Díganle a toda la ciudadanía que venga a comprarnos para sostener nuestro movimiento y para directo, sin intermediarios. Directo. De productor al consumidor. ¿Qué es lo que van a traer principalmente? ¿Qué es lo que van a vender? Ahí están los compañeros, ya están sacando sus productos. O sea, que van a estar aquí de forma indefinida. Y este... Pues ahora sí que a ver si así ya tienen, ¿no? Pues vamos a esperar a ver qué mesa de trabajo generamos. No cerramos porque queremos trabajar. Que trabajen ellos y trabajamos nosotros. Pero si no nos atienden, vamos a tener que cerrar y vamos a tener que no exigirlo aquí, sino en Palacio de Gobierno. O sea, que de hecho no tomaron la instalación. No, no está tomada, estamos dejando a los que trabajen. Ellos cerraron, tienen miedo. ¿Quién sabe de qué? Pero entonces... De los productores que quieren atender directamente. Ok. Marta Macedo, de la Unión de Salud de Trabajadores...